Terminó mi periplo ahí en Asia, en Tailandia, la verdad que una experiencia muy bonita también, dejamos una ventana abierta en lo que es el mercado asiático y de vuelta aquí, a donde volví de tanto tiempo de estar en Europa, pues vuelvo a este sitio tan bonito, con una gente tan humilde, tan cariñosa y la verdad que con mucha gana de trabajar y de matar por el comercio. ¿Vas a poder jugar ya el clausura y la suamericana? ¿Cómo estás físicamente? ¿Estás ya apto para poder debutar? Sí, bueno, he llevado un poco con el tema todavía del horario, el cambio de horario, pero bueno, me voy a entrenar en una semanita, pero puede más la mente que el corazón, pero hay que respetar el protocolo que me diga el profe, el pedagógico físico para ponerme a punto. ¿Cómo te recibe el grupo Roberto? ¿Cómo te recibe? ¿Cómo lo encuentras ese grupo también? Sí, mírame, fenomenal, me da mucho gusto encontrar a Miguel Trauco, a Jaime, que están mucho más maduros, mucho más hombres. Eran más chibolos cuando yo llegué acá y la verdad que es un placer muy enorme. He conocido al capitán y el grupo, fenomenal, había un sentimiento recíproco y muy familiar cuando vienes a esta parte de la selva, que es un cariño muy especial. ¿Quién le puede aportar Roberto Merino a este Unión Comercio que viene haciendo la cosa bien también? Sí, bueno, sí, de momento competí, pagáramos un puesto con humildad, con hambre, con ambición y aportar mis actitudes, mis calidades, tanto de persona que de profesional.